Una mirada, un corazón Te vi cantándole al amor, te vi cargando el dolor Tus ojos llenos de amor Llevamos juntos esta cruz, sabiendo que el día de la luz Llegará, él vendrá, desde las nubes Nos llamará con su voz Cuanta armonía cuando subamos a él Si antes mis ojos cerraré, lo último que yo quiero ver Son tus ojos, mi amor Sé que al instante lo abriré Y ese es el sueño que esperé Ver los ojos de Dios No me hace un juego de palabras cuando el mundo se desangra Desde las nubes Nos llamará con su voz Cuanta armonía cuando subamos a él Los de limpio corazón miran con ojos de paz Bien apeturados son porque ellos verán a Dios Esta es la promesa y juntos vamos a estar ahí Esperaré, no tardará Él vendrá Esperaré, no tardará Él vendrá Esperaré, no tardará Esperaré, no tardará Él vendrá Esperaré, no tardará Él vendrá Él vendrá Esperaré, no tardará Él vendrá Esperaré, no tardará Él vendrá